fiscales y funcionarios federales y nacionales de todo el país. Para que ustedes conozcan, su Consejo Directivo por Estatuto es eminentemente federal y tiene una representación regional en la cual convergen las distintas provincias de nuestro país y de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero señalar que específicamente voy a tratar de atender en esta breve exposición a la temática del proyecto relativo al Ministerio Público Fiscal. Un punto en común que podemos señalar es la necesidad que hace años se reclama desde la Asociación en la Reforma de la Justicia Federal, no solo de la Ciudad de Buenos Aires sino de todo el país, con la instauración del sistema acusatorio en reemplazo del inquisitivo mixto y de la cual hemos dado suficientemente prueba de ello acompañando su puesta en funcionamiento en las provincias de Salta y de Jujuy y solicitando este año la comisión bicameral de monitoreo e implementación del Código Procesal Penal, participar de las actividades aportando trabajo y experiencia para este objetivo. Ahora bien, respecto a la presentación del proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en CABA y las provincias, quiero señalar que este proyecto entendemos pone en riesgo la verdadera reforma del sistema federal que los fiscales impulsamos, cual es la instauración definitiva del sistema acusatorio y ante la superpoblación de nuevos jueces. Eso así porque la esencia de este sistema es la división de roles entre jueces y fiscales y esto es lo que verdaderamente y definitivamente entendemos marca un hito como política pública judicial trasladando la responsabilidad completa de la investigación a los fiscales y a los jueces el control de la garantía de la acusación y las sentencias. Pero del proyecto se desprende una continuidad del sistema procesal existente por la relación espejo que se vuelve a dar entre jueces y fiscales. Una cuestión más en este sentido, tampoco del proyecto se desprende un análisis cuantitativo y cualitativo que permita determinar si la cantidad de las fiscalías asignadas en CABA y en las provincias son las correctas conforme la densidad demográfica, el flujo de casos o el índice de letigiosidad, parámetros necesarios para el número de los cargos. Permiten señalar tres ejemplos. En la provincia de Buenos Aires que tiene sistema acusatorio hay 617 fiscales más 19 fiscales generales frente a 328 jueces de los cuales solo 100 son de garantías. En CABA, que tiene acusatorio nativo, hay 40 fiscalías más una especializada frente a 31 juzgados. En Salta, en su distrito capital y en parajusticia provincial hay 8 jueces y 24 fiscales. Por el contrario, el proyecto ingresado para consideración de ustedes arroja comparativamente, y si me permiten un segundo leer exactamente las cifras para la Ciudad de Buenos Aires y para la provincia en materia federal estos parámetros. Si vamos a la Ciudad de Buenos Aires con aproximadamente 3.8 millones de habitantes y si esto fuera aprobado tendríamos 46 juzgados y 35 fiscalías, es decir, juzgados por encima del número de las fiscalías. Si fuéramos a la provincia de Buenos Aires con casi 3.5 millones en el AMBA solamente, estarían quedando 27 juzgados y 19 fiscalías federales. Ya de por sí, con mayor habitantes en el AMBA hay un número mucho menor, no solo de juzgados sino de fiscalías, que es un poco el punto que me interesa señalar relativo a este avance de espejo que será. Pero déjenme tomarle por lo menos una sola región tomando Morón. Morón tiene cuatro partidos y una población de aproximadamente 3.3 millones de habitantes, casi similar a la Ciudad de Buenos Aires. Y para Morón, que tiene tres juzgados, se proponen dos más y hay dos fiscalías existentes, no se propone absolutamente ninguna. Con lo cual podría seguir con esto y el punto entonces es, no se comprende cuál es la instauración exponencial de los juzgados a la vieja usanza, casi uno a uno, cuando debería irse a un colegio de jueces como es lo que se prevé en los sistemas acusatorios y con un número menor, ya que claramente van a ver mal en su labor. La interrupción. Sí. Perdón, ¿siete minutos o cuatro? No, faltará ya un minuto. Ok. ¿Puedo seguir con dos cuestiones más muy leves entonces? Y adelante, por favor, redonde si no hay problema, doctor. Redondeo con los puntos y después quede abierto a las preguntas si esto queda y me parece que una de las especialidades que tiene el sistema acusatorio está vinculado a la especialidad y a las competencias y este proyecto me parece que claramente rompe con eso, uniendo la competencia penal económico con la criminal y correccional en términos en los cuales la especialidad hoy es algo declamado desde la universidad en cada uno de los poblados y que se nos exige para los cargos que tenemos. Obviamente también me parece que va a haber un conflicto que se va a generar probablemente con el traslado de los magistrados de fiscales hacia la Ciudad de Buenos Aires en el orden en que pertenecen a un organismo constitucional como es la Procuración General de Nación, el Ministerio Público, dentro del artículo 120. Ahora bien, dos cuestiones para resaltar en términos de lo que se está armando como especialidad por un lado no, pero especialidad por un lado sí. Nada se menciona al menos en términos de mantenimiento de toda la estructura vinculada con derechos humanos e investigación de crímenes de lesa humanidad que se encuentra desarrollado tanto en los juzgados pero básicamente en las fiscalías alrededor de todo el país en este sentido. Hay una cuestión también que podría llegar a ampliar vinculado con el tema del Fuero de Menores y su posibilidad de federalizarlo para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Entiendo que me quedé sin tiempo y por eso me he quedado callado. Muy bien. Tiene la palabra...